Te daría dos ejemplos si me lo permites Uno de ellos de un amigo que en algún tiempo estuvo cercano a un servidor en este programa Y decía que él se entera que a su mamá le quedaba poco tiempo por algo Y entonces él luchó, trató de hacer pactos, hizo invocaciones A final de cuentas le empezaron a pasar cosas muy raras Empezaron a sucederle cosas muy extrañas Él veía sombras en su casa Y tú dirías, está inventando, se pasó del jarabe para la tos Pero no, esas sombras interactuaban con él Esto es, le aventaban, le quitaban, lo tumbaban de la silla Delante de la familia Y es más, la familia llegaba a ver esas sombras No era el único que los veía Como consecuencia de lo que él estuvo intentando hacer ¿Pudo cambiar el destino, el tiempo, el signo de su mamá? No, jamás Jamás Su mamá enfermó Él buscó, buscó hacer esto, aquello Como te digo, jamás cambió nada En ese caso, tú podías haber visto el momento en el cual ella tiene que evolucionar Ojo como lo digo No partir, no morir, no No, evolucionó Eso Tenía un punto, un tiempo y un momento, un lugar Y por más que tú quisieras cambiarlo, no lo ibas a lograr Lo mismo, no vas a poder cambiar tu tiempo o el mío Es algo que ya tenemos estipulado y no por ti ni por mí Ni porque yo te esté deseando un mal o me esté deseando un mal a mí Sino porque reconozco que somos así de ínfimos, de pequeñitos, de nada Ante la enormidad del papá Dios, realmente Entonces, por último, te decía del segundo ejemplo Hay una película que trata más o menos de esto que te estoy tratando de decir Se llama La Máquina del Tiempo Y es de un hombre que crea justamente una máquina del tiempo Él tiene una novia que ama a morir Y un día tiene un accidente, ella muere Y él, gracias a su máquina, recorre el tiempo a minutos antes del accidente Y cambia, en vez de que te quedes aquí, te pones allá Y el accidente se da allá Ok, entonces regresa y en vez de que vayamos, nos quedamos Y el accidente se da acá Y ella, por más que lo intenta, a lo largo de la trama de la película Él nunca puede cambiar el destino de ella Porque el tiempo, a pesar de que él lo podía mover No podía cambiar el destino Y por último, y con eso me quedo callado Te comparto El hecho de que nosotros Te habla Flavio No quiero que me veas como el locutor Si no Flavio, un simple mortal Veamos que nuestros seres Que amamos, que creemos Se nos adelantan Nos duele Y te doy toda la razón Yo he pasado por ello Ustedes lo saben He tenido Cuando mi madre estaba enferma Yo tuve que ausentarme Cuando mi padre Yo avisé, obviamente, en la empresa Les dije, ¿saben qué? La condición hacía así Entonces les pido permiso Y me han apoyado Entonces Yo vi a mi Génesis Mis padres Los vi fuertes Y vi como se iban yendo Y se iban yendo Y se iban yendo Y al final, pues, evolucionaron Cambiaron de este plano a otro ¿Duele? Sí Pero si lo vemos como simples mortales Dices tú ¡Qué rabia! ¿No? ¿Por qué no pude evitarlo? ¿Por qué no pude hacer algo para cambiar? ¿Por qué Dios te la llevaste? ¿Por qué me la quitaste? No, no seas injusto Y yo te lo digo de otra manera ¿Y qué tal si en vez De que hablemos como unos simples mortales Humanos Factibles de sentir dolor Pesar, tristeza Amor Lo vemos de esta otra manera Imagínate que el momento en que ellos parten Es como cuando te sacas la lotería De hecho, si tú Profesas alguna religión Casi todas El tema Es de que aquí estamos de paso Y te debes preparar para lo bueno Lo que viene Que va a ser después de que tú dejes Este estuche Este traje Este cuerpo Eso es el momento que Que tú tienes que esperar Con ansias Con gusto Y con alegría Porque vas a llegar A otro nivel No tenemos la certeza No, pero repito Somos humanos De carne y hueso Y nos duele El ver que ya no van a estar con nosotros Aquellos que queremos Pero Te lo voy a Proponer de esta manera Imagínate que tú Participaste en una rifa Y te ganaste Una casa Y un carro Último modelo El que tú quieras El que tú La camioneta La Cheyenne La que tú quieras Tú le pones nombre Marca Tamaño Costo Tú A la casa también Y entonces Te dan las llaves De la casa Y del carro Ya te vas a subir Y yo te hablo Oye, ven, ven, ven Pero es que mira Fíjate que yo tengo aquí Mi vaso de café Ven, tómate un café Antes de que te vayas a tu casa Bueno, tú así como que Ay, pues si yo ya me quiero ir a mi casa Quiero verla ¿Cómo es? Quiero ver los muebles El carro Quiero subirme Bueno Flavio me dice Me voy a tomar un café Y luego ya te tomas el café conmigo Y empiezas a avanzar a tu carro Y te para alguien Oye, mire Es que le vengo a ofrecer Yo vendo escobas Y vendo Artículos de limpieza No quiere comprarme Y tú No, no Si yo lo que ahorita quiero Es ir a mi casa Y a mi carro Y no, ahorita no Gracias Bueno Y de pronto llega un policía Y te dice Oiga No ha visto una niña Que se perdió Fíjese que tiene trenzas Y tú No, no Yo quiero ir a mi carro Y por más que tú quieras Y lo intentes No te dejamos ir a tu carro Y a tu casa Que te acabas de ganar Que están nuevos Que te están esperando ¿Cómo te sentirías tú? Como frustrado, ¿no? ¿Te gustaría que nosotros Estuviéramos deteniendo De una o de otra manera? Para que no disfrutes De tu premio ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué ya no está? ¿Por qué? Pues es que lo vemos Desde este punto de vista Efímero Tan humano Tan egoísta Que a veces Nos nace ser así Es algo Algo natural ¿Qué tal? Buenas noches Claudio Mándeme Buenas noches Buenas noches Bienvenido Te felicito por tu programa Yo no me lo pierdo Fíjate que el otro día Me quedé bien picado Porque Te estaban platicando De un señor Que hablaba con los muertos Ah, sí, sí El viernes, ¿no? Fue el viernes ¿Dónde? Fue el viernes El jueves Por ahí Es que el jueves El viernes Ajá Y yo me bajué Y llegué a la carrera No, ya nomás Encontrar lo último No, no podrás un día Que tengas tiempo Repetir lo que Lo que te platicó El señor De En la calle Eulalu Gutiérrez Lo dijo Sí, que vivía ahí De hecho Él no lo menciona Pero él Él vivió Cerca de La 2 de abril Me parece que es Sí, yo conozco El barrio Yo soy de aquí Del encino Oye ¿Cómo tú qué dices? Cuando nos morimos ¿Qué? Seguimos aquí ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? Es buena pregunta Yo Créame que Cuando he tenido Que pasar esos tragos Tan amargos Quisiera decir Y quisiera creer Y quisiera Ver los que ahí están Como lo he dicho Muchas veces Es como las caricaturas Donde usted va caminando En la banqueta En una barda De madera Y de pronto Le falta una tabla A la barda Y en ese momento Usted va caminando Y voltea Y puede ver Hacia el otro lado De la barda Y lo mismo De los que están Del otro lado De la barda Ven para acá Y se puede uno ver Pero Sigue caminando Sigue avanzando Y hay más tablas Y ya no ve Yo quisiera creer Que ellos así están Están aquí entre nosotros Pero no los vemos Por alguna razón Tenemos una barda Que nos impide ver Más que en ciertos momentos Por alguna razón Podemos verlos Y pues uno a veces A veces quisiera Que fuera Siempre Volverlos a ver Y otras veces Mejor uno quisiera Ya no verlos Porque lo que se asoma No No es del agrado No Yo he platicado Muchas cosas de esas De lo que me ha pasado También Pero yo Yo pienso Que Será posible Que Los mismos amigos Que tienen uno aquí Y los vuelva a ver Los dé a uno Pero si ya Rescindieron ellos Como tú dices ¿Cómo estaba la cosa? ¿Quién me ha puesto A pensar eso? Y esa noche Que me estaba platicando Un señor Este Sí Eso Dije ¿Cómo que vienen a visitar Al que murió ahí No lo hablo Gutiérrez? Sí, sí A los que quemaron En el contenedor Pues Que serían amigos O que Sabes Bueno Me quedé pensando ¿Verdad? Dije Le voy a hablar a Flavio A ver si No leí No 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 oí todo El relato Ajá Bien picado Y por otra parte Pues Felicito Y era bueno Que fueron dos horas Yo no sé Yo no estoy Estabando La hora Que se empiece Para O sea Dejo de trabajar A veces Porque estoy trabajando Ajá Para oírse Para oír lo que Encuentran la gente Pues ya ves que Sí Sí es cierto Yo soy uno de los que He visto muchas cosas Por eso yo sí creo Sí Y también creo que hay Dios y todo Ajá Bueno Flavio Pues esto Muchas gracias Por haberme Escuchado No al contrario Pues si Ya no lo puedo Flavio Aquí estoy oyendo Que amable Gracias Muchísimas gracias Adiós Adiós Es el horror De la noche La noche sigue Los espíritus Rondan Estamos en el horror De la noche Y pues bueno La línea telefónica Es de ustedes Mándale saludos A la señora María de Jesús Cruz Rodríguez De la colonia Esteema Que nunca Se pierde Tu programa Fíjate que Me haces recordar La estema Eh Hace años Yo tenía Un radioescucha Que vivía En la CTM Eh Si no me equivoco Es unas cuantas calles Acá por donde se pone El tianguis De la colonia estrella Ya falleció ese amigo Y Y en el estema Lo estoy diciendo De pura memoria Eh No Igual Estoy totalmente Equivocado Pero Si no me falla La memoria Si no estoy mal El En el estema De Tenía su negocio Eh Muy buen amigo El El señor Martín Gama Que falleció Hace ya Hace ya Hace ya Algunos Años Dos En el mes De mayo Se cumplió Su Segundo Aniversario Y era muy fácil Ubicarlo Porque él estaba Ahí en la En la esquina En la esquina De asientos De asientos Y avenida Aguascalientes En frente a la entrada A la zona militar De la De las Estema Y estoy haciendo memoria En frente En la Nazario Ortiz Garza Ahí donde estaban Los topes Y se hace como Curva De la De la avenida Nazario Ortiz Garza En frente de la Reyes Heroles Y la Escuela Normal Superior Hace Muchos Años Cuando yo Empecé A trabajar En esto Del radio Íbamos a cenar Con un muy Buen amigo Que tenía Su negocio Ahí Y Y a Últimos Años Me entero Que Que falleció Su salud Vino A menos Y se nos adelantó En el camino Y luego Su señora Todavía vendió Un tiempo Y No sé ahorita Que siga De aquellos Negocios Pero Si Muy buenos Recuerdos De gente De la Colonia O fraccionamiento Este tema Por cierto Hace No sé Cosa de un Medio año Más o menos Tal vez A lo mucho Un año Había una persona Que mandaba Muy constante Mensajes Que veían A una Sombra Una Llorona Algo así En En esta Colonia En la Estema Le preguntaba Yo Donde En alguna Ocasión Como que Me dio a entender Que era Por la Parque Vía Y daba a entender Que era entre La Nazario Ortiz Garza Y la Gabriela Mistral Acá por donde Está el parque Que veían Que caminaba A ciertas Horas De la madrugada Y avanzaba Por la Avenida Por las calles Etcétera Etcétera Entonces Nunca tuve Oportunidad De constatarlo De asomarme Siquiera Pero recuerdo El comentario Y repito Me lo Me lo hizo llegar En varias ocasiones Fueron varias noches De programa Que comentaba Y sabes que Flavio Se oyó Anoche Anoche Lo oí a tal hora Pregunta Y más o menos Así decía Pregunta En el auditorio Quien Del fraccionamiento Sistema La pudo escuchar O la pudo ver Me acuerdo Que Que así Lo comentaba Martín Gama En paz descanse Si Martín Gama Rizo El hijo De Doña Geno Don Salvador Gama A su mamá Yo siempre Que platicaba Con ella Le decía Que era Un amor ajeno Le daba mucha risa A la señora Buenas noches Saludos Desde San Miguel Allende Guanajuato Que bonito lugar Ojalá y un día Tenga la oportunidad De llamar Sobre un suceso Cuando llegaron Los buquis En los ochentas Y en pleno baile Se apareció el diablo No sé si pudieras El teléfono está libre Por si pudieras Comunicarte Flavio Una pregunta Tiene algún significado De explicación De que El muerto Un muerto Pesa muchísimo Te pregunto Porque hace aproximadamente Cinco años Cuando murió Mi abuelo materno Murió de cáncer En el estómago Ya no comía Estaba en los puros huesitos Tenía ochenta y cuatro años De edad Al momento de morir Entre cuatro personas Que lo cargábamos Para meterlo A su tumba Casi se nos cae Y por el peso Y no podíamos levantarlo Cuando mi abuelo No creo que pesara Más de cincuenta O sesenta kilos Entonces no sé Si tenga alguna Explicación lógica Para esa clase De cosas Gracias De antemano Mira No sabría decirte Por qué pesaba tanto Pero A mí me pasó Muy parecido A como tú lo describes Entre las conocencias De un servidor La familia Fallece una persona También de cáncer Nada más que el cáncer Le afectó ¿Cómo se llama? Le afectó El transporte De información Al cerebro Entonces Entre otras cosas Que le ocurrieron Es que él perdió La capacidad O la La sensación De saciedad Perdió memoria Perdió Facultades O sea Él fue perdiendo Sensibilidades Perdió La vista Perdió Pero como Perdió la capacidad De sentirse lleno Satisfecho Con la comida Quería comer Y comer Y entonces Murió muy repuesto Te podría decir Arriba de ochenta Fácil Pero facilito Y No creo que haya pesado Los cincuenta O sesenta Que tú mencionas Yo digo Que era mucho más Los de la funderaria Para llevarlo A la propiedad Donde iba A quedar ya Enterrado Pues lo suben En ese carrito Que es como Una especie De De Rectángulo Con Como con Forma de tijera En medio Y Y los soportes En las esquinas Con ruedas Y por el peso Se dobló Entonces Hubo que cargarlo Y entre Los que Lo cargaron Cuatro Iba un servidor Olvídate Pesadísimo Es Es peso Totalmente Peso muerto Yo sé que suena Quizás Hasta Tono de burla Pero no lo es Es real Es un peso Sin control O sea Es peso 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 Nada más Y se siente Horrible Se siente Mucho la carga Yo no considero Que llevaras Algo ahí Extra O que Alguna identidad O No 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 Yo Simplemente Quiero verlo Desde el punto De vista físico Pero si Era muy pesado El cuerpo De Esta persona Pienso que algo Le pudo haber pasado A tu abuelito No sé Si Tú sugieras O sepas De algo más Algo espiritual Que hubiera de por medio Con tu abuelito Y si lo sabes Mejor ni lo cuentes Al aire No lo contamos De entrada te digo Por respeto A Buenas noches Sabrás algo que haya pasado En Infonavit Volcanes Un relato nada más Te puedo mencionar Saludos a los guardias De las clínicas Del seguro Social de Aguascalientes Que he tenido oportunidad De Por necesidad De hablar Con alguno De ellos A veces la uno A veces la dos Y si Si como no Cuando lo de Mi señor Padre Y se portaron Muy bien Sobre todo Nos orientaban En los trámites Muy buenas noches Hola Buenas noches Muy buenas Hablo Para Contar un Suceso Que pasó Aquí en Aguascalientes ¿En En qué año Más o menos? Aproximadamente En el 2015 Ajá En la Colonia Indeco Ya Ajá ¿Verdad? Entonces Te cuento Más o menos Un poquito Yo de chiquito De chiquito Pues he tenido Como que Esa capacidad De ver cosas Y sentir Sí Muchas Este Bueno Me han pasado Muchas experiencias Sin explicación Paranormales En esta En esta vez Fue la primera vez Que pasó aquí En Aguascalientes Y me acuerdo Mucho Porque estaba Escuchando Hace unos 15 21 días De De la famosa Suida del muerto ¿Verdad? Y Bueno La La El suceso Fue Que yo había Acabado Me acuerdo Porque había Acabo de rescatar Un perrito A los 15 días De que yo Ya tengo El perrito Ya En En mi departamento La primera noche El perro Estaba muy alerta Como que Viendo Alguien Obviamente Uno ya Ya me sentía Que Posiblemente Estaba por suceder Algo Algo así Curiosamente Se siente Un aire Muy Muy frío Muy frío Y es cuando Ya siento Que va Algo Algo está Por Por comenzar No Es como Tu Indicativo Como tu Clave Que detona Lo que viene Si Así es Este Pues total Que La primera noche El perro Estaba viendo Hacia la sala Del departamento Ajá Me despierta Entonces yo veo Que el perro Está como alerta Como si quisiera Atacar a alguien Pero yo no escuchaba A nadie En el departamento Paso Ni Ni Nada Y al momento Que yo me levanto Para Agarrar Abrazar Al perro Me 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 cierra la puerta Pero con una fuerza Muy fuerte Muy Un portazo Muy fuerte Entonces el perro Empezó a A ladrar Este En afán De defensa ¿No? Posteriormente Yo me vuelvo A dormir No verifiqué Quién era Porque no escuché Ni pasos Que hayan corrido Ni Nada Entonces Ya dije Pues ya pasó Me duermo Igualmente Vuelvo a sentir Un aire Helado Mucho Muy muy Helado Estoy Totalmente Descubierto No tengo Cobertor Y nada Y en un momento Siento un golpe Bastante fuerte En mi estómago Y Fue Con mucha intensidad El golpe Que literalmente Me Me hizo sentar De estar acostado Yo me levanto Con el impulso Del golpe Y Me 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 asusté mucho Porque vi Literalmente A Alguien postrado Arriba de mí Uy Era Era un niño Era un niño Este Porque con la Supe que era un niño Porque nos Entraba la La luz De la De la luna Al cuarto El niño Estaba postrado En mi Entre mi Mi vientre Por llamarlo así Mi panza Y se Y literalmente Vi Vi como se cruzó De brazo Y se repostó Nuevamente En mi En mi pecho En esa En esa En ese Cuando se Se recostó En mi En mi pecho Eh Sentí un peso Pues bastante Bastante Pesado Bastante Pesado Que Empezaba A sentir Que Que la cama Me estaba Como Hundiendo Dentro de la cama No podía Gritar No escuchaba Mi voz Nada Literalmente Eh Las fuerzas Que Como yo Quiriendo alejar A la persona Sentía mis brazos Como moverse En cámara Como muy lento Era muy lento El El esfuerzo Que yo estaba Haciendo Por querer Quitarme A la persona Y cada vez Me empezaba A asfixiar Sentía Bastante Peso De tal Forma No podía Cruzar Palabras Para hacer Alguna oración Nada No podía Hacer nada Literalmente Quisiera hablar Y tenía Toda la lengua Trabada Era Era muy difícil Poder pronunciar Alguna palabra Era muy difícil Y Yo no sé Cómo Con la misma Por más que Cerraba los ojos Este Quisiera rezar Está Está en mente Algo No podía Hasta que De repente Escuché que algo Cayó bastante fuerte Al piso Del departamento Como si hubieran caído Muchos costales De De cemento Y Se levantó Literalmente Yo lo vi Que se levantó Era un niño Niño Muy 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 Delgado Literalmente Era Estaba en hueso No tenía Nada de pelo Estaba Totalmente Pelón Y tenía Su panza Muy Inflamada Tenía su panza Mucho Muy Inflamada Este Es todo lo que Pude recordar Porque me acuerdo Que me desvanecí Literalmente Me desvanecí Y no No volvía A despertar Hasta el día Siguiente Y con Me quedé Con la sensación De que si Eso fue un sueño O realmente Si lo vi Dije No Si lo vi Si lo vi A todo esto Creo que Fue la 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 Primera y Última vez Que Que vi Que algo así Se materializó Literalmente Porque ya había visto Muchos bultos Muchas sombras Pero esta vez Si lo vi Totalmente Materializado De hecho El peso Que sienten Cuando te Estaba escuchando Que decías Que te sentías Hundir Y que querías Gritar Y Te iba a decir Así se siente Cuando te vas a desmayar O cuando se te está Bajando la presión Se siente Así como que te vas Hundiendo 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 Y cuando Tienes alguna presencia Espiritual Contigo Y te tocan Que descargan Energía Tu sientes Ese Peso Inmenso Porque ellos Están ahí Y lo peor Si lo vemos Desde el punto de vista Dogmático Religioso Teológico O sea No hay presencia De Fantasmas O sea Lo que se te manifiesta Básicamente son entidades De allá abajo De cuernos Quizá vamos a pensar No son netamente De cuernos Lo que se te llegue A presentar Igual y son Otros que si son malos Y te hacen Travesura y media Pero una de ellas Es que se alimentan De tu energía Como ellos Son Son una esencia espiritual Que No tienen cuerpo Como tú Ellos llegan Y se Cargan de energía De nosotros Y es por eso Que a veces Nos sentimos así Flat O sea Hundidos Aplanados Láceos Láceos Débiles Por ello Porque ellos Ya jalaron tu energía Si De hecho Si era un Porque de hecho Me duró Estaba dos Tres días Con un Cansace Extremo Literalmente Que nada más Quería estar Durmiendo Y Cuando Cuando Me desperté Literalmente Pues estaba Todas mis Sábana Estaba Mojada Estaba Húmeda De Haber sudado Yo creo Que mucho Claro Claro Porque no tenía No tenía Que haya pasado Algún accidente De orina No tenía nada Entonces Si me Digo Podría ver Que lo nombran O lo llegan A asociar Con lo que es La parálisis De sueño Al Al Pues si Al Suida del muerto Ajá Si si Entonces Aquí Me Llego Así Como que A A debatir Inclusive Conmigo mismo Sobre lo sucedido Porque Era Tanta energía Pude haber Maternizado Eso Yo más que nada Porque Pues vía Literalmente Vía Era un niño Ajá Y la O sea Era Estaba Por los besos Y su estómago Estaba bastante Bastante Inflamado Lo que si me percaté También un detalle Que tenía Que tenía Una cabeza Como si tuviera Toda la parte Del cráneo Ajá Hinchado Como hinchado O sea Un cráneo Más grande Pues No No le vi bien Sus ojos No 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 Se los vi Pero si la parte Por la Por la dimensión Era un niño Y si Era algo Que se hacía pasar Por un niño A lo mejor Y a lo que Me llamó También Más Más después Fue de que El perro Ya no hizo Ningún ruido Ajá O sea Lo único que hizo Fue la primera vez Que Que Literalmente Estaba Como queriendo Atacar a alguien Y Y de ahí Ya El perro Literalmente No hizo Ningún ruido Podríamos pensar Que se fue Lo que estaba Ahí La entidad Me refiero Quizá Lo había asustado Y se fue Esa 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 Una 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 experiencia Que dije Si me asustó Bastante Claro Porque Lo último Que espera Uno Es Ver a alguien Materializado Y más que nada Encima De tu cuerpo Y la fuerza Con la que Te pega Alguien Para poder Desde tú Estar acostado Te llegué A levantar Y fue muy fuerte El golpe Esa 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 La 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 experiencia Que pasó A mí En En Indeco Ahí En Más o menos Como el 2015 Y Quisiera Quisiera contar Otra 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 Experiencia Ajá Esta Me sucedió Más o menos Hace un año Hace un año Eh Es la calle Es una casa Que está En En Pasando Ayuntamiento Me parece Que es la calle Díaz de León Sí Esa casa Eh Espero A ver si no 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 doy un dato Ah Que pueda Delatar O Que se pueda sentir ¿Verdad? Eh Yo llego a esa casa Porque estaba Estaba en búsqueda De De rentar Desde que vi la casa Me Como que me llamó Me jaló Literalmente Eh La Por la casa Cuando estábamos Haciendo el recorrido Para ver la casa Había Un cuarto En el cual Tenía Tres Tres Cuatro Imágenes religiosas De tamaño De tamaño Al nuestro De bulto De tamaño natural Ajá Ajá Sí Eh Quiero imaginar Que en ese cuarto Hacían oración Porque literalmente Desde que Entré a ese cuarto Empecé a sentir Un zumbido Bastante fuerte En los oídos Y es como Estaba todo silencio Pero es ese zumbido Que cuando está en silencio Que se siente Más fuerte No sé si ha Ha experimentado Esa Esa parte O a lo que me refiero Pues alguna vez He sentido zumbidos Pero A lo mejor se acerca A lo que nos Platicas Y la Bueno Tratado De que estaba Todo en silencio Empecé a sentir Un zumbido Y cada vez Era más fuerte Más fuerte De De que Salía de esa Habitación Empecé a sentir Eh De bastante Escalofrío Desde mis Desde los pies Hasta la cabeza Hasta Tenía todo Todo el cuerpo Este Como dicen Piel de gallina Y literalmente Empezaba Empecé a sentir Mmm Como Como si alguien Este Posara sus Sus manos En mi espalda Porque literalmente Fue Cuando Alguien te pone la mano Y tú haces Como que El efecto De Me están empujando Si Quiero Quiero pensar Que Que me estaban Corriendo De esa casa Quiero pensar Que me estaban Corriendo De esa casa Y Y a medida Que avanzaba En la casa Era más La sensación De De Escalofrío En todo el cuerpo Literalmente Que Me hizo llorar De tanto escalofrío Que no podía Controlar Que Que no podía Controlarme De tanto Tanto escalofrío Que tenía La La persona Que estaba Estaba Esperándome En la parte De la Cochera Entonces Si Se Se Extrañó De haber salido Yo con Esa parte Y le dije Sabes que Ya me quiero ir Ya me quiero ir Ya no quiero saber Nada Este Sentía literalmente Las ganas De 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 Ya De De salirme De Y cuando Ella me dijo Estás bien Es que estás Llorando Dije Es que O sea Ve mis manos Tenía todo lo que Son los vellos De mis manos Así De esa sensación Que Lo estaba Manifestándose Ahí en ese momento La casa Pues era Es muy grande Tenía A lo que Me comentó Que tenía Bastante tiempo Que ya estaba Sola Me daba La impresión Que Bueno Por las imágenes Religiosas Soy una Una familia Bastante Bastante Católica Bastante Religiosa Eso fue Ahí en Días de León Hace Un año Más o menos Te agradezco Muchísimo Y Seguramente Alguien Alguien Del auditorio Pudo Más o menos Darse una idea De la casa La que estás Describiendo Sin haber dado Datos Será Si Algo menos No dar Este Para que no se sienta Una susceptibilidad O sentir Algo ahí Un delato Pues esas son Mis experiencias Que he sentido Aquí en Aguas Calientes He tenido Bastantes Experiencias Pero Esas son las que Más me Me han Me han llegado Aquí ¿No? Ajá O más fuertes Por llamarlo De esta manera Sí Y bueno Pues Te tenía tiempo Que quería comunicarme Quería platicar Y Pues qué bueno Que entró la llamada Pues muchísimas gracias Yo te agradezco Vale Muchas gracias Que pases buenas Y gracias por compartir Gracias Energía Energía Lo vuelvo a decir Somos energía Y Impregnamos Nuestro entorno Con nuestra energía Y ahí está La prueba La casa La La dejaron Con una carga De aquellas Les agradezco Que me acompañen Diciendo Señor creador De todo cuanto existe Te pido que le envíes luz Y protección A mi hermano Y por favor Ahora en este momento Mencionan el nombre De la O de las personas Que ustedes consideran Lo requieren En esta noche Les agradezco Les agradezco si me ayudan Segovia O mi espíritu O mi espíritu Y así terminamos Con la petición de luz De esta noche De esta noche De este programa Les agradezco enormemente El favor de su atención Los invito a la próxima Y sin temor a equivocarme Les digo mañana Sin lugar a dudas Será otro día Nuestra vida es efímera Y el tiempo Es solo un razonamiento humano Que busca definir Un simple concepto Para los que han partido Todo se vuelve El horror de la noche Te esperamos en la próxima Gracias